Quisiera volver de nuevo para llenarte de besos Y sentir tus caricias recordando el pasado Volver a tu lado como habe a su nido Que solo quiere cariño, que tiene sed de amor Vuelve a mi lado, no me hagas más daño Recuerda que nunca jamás te olvidé Vuelve a mi lado, no lo pienses tanto Recuerda que nunca jamás te olvidé Vuelve a mi lado, no lo pienses tanto Vuelve a mi lado, no me hagas más daño Recuerda que nunca jamás te olvidé Vuelve a mi lado, no lo pienses tanto Recuerda que nunca jamás te olvidé Recuerda que nunca jamás te olvidé